Ah sí, mañana viene Drago Mano, mañana nos tiramos un free con Drago, brother No, yo hago esa guada y mi rollo de software sale por acá Una pregunta, ¿por qué tú y otros streamers con una media de 1k a 2k tienen sponsor y Andy que tiene 5k de media no tiene ningún sponsor? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, nosotros manejamos un presupuesto más bajo de lo que cobrarían de por 5k o 7k personas que tiene por stream, ¿entiendes? Acá las marcas, o sea, nosotros que tenemos mil, mil y tantos cerramos contratos pero con un presupuesto más bajo de lo que cobraría el mano que sea con 5k o 7k no puede agarrar y cobrar 2k dólares como cobramos nosotros, ¿entiendes? Se debe cobrar más, mano y si nadie quiere agarrar a un huevo que tiene una media de concha a su madre aquí en Twitch y tiene público de todos lados y que es el bien cojudo para querer pagarle mil dólares, ¿entiendes? Pues es mejor que uno acepte hasta que llegue un huevón y le pague bien y chambee bien Si no, mano, ¿para qué? ¿De qué sirve? ¿Está regalando su dinero, huevo? Ni cagando, su trabajo Que es el gran Andy, pues Sí, mano, si uno puede cobrar menos de 7.000, 8.000 dólares o de 10.000 Es un tal de lao, sí, es un tremendo Joder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!